Vamos a ir con algo importante que ha surgido en las noticias en relación a lo del COVID en las últimas horas y es el hallazgo de presencia de COVID-19 en las aguas residuales en Pavas. Lo que dijimos ayer, Pavas es un distrito muy populoso, 87 mil habitantes, pero además recibe gran cantidad de visitantes todos los días porque hay muchas entidades e instituciones que tienen su sede justamente en Pavas. Hay muchos call center, el aeropuerto Tobías Bolaños, la comisión de emergencias, el hospital psiquiátrico, la embajada de los Estados Unidos, solo por mencionar algunos. Entonces hay mucha gente que viene a Pavas y mucha gente evidentemente que vive en Pavas. Entonces esto del hallazgo del COVID en las aguas residuales preocupó a muchas personas, sobre todo pensando en que si será necesario, por ejemplo, tomar solamente agua embotellada, si existe algún riesgo de que haya presencia de la enfermedad o del virus en las aguas de consumo humano. Y queremos dedicarle unos minutitos a aclarar esto, por eso vamos a ir con Catherine Ortega, que está en la sede de Acueductos y Alcantarillados, Entre Ríos, con un profesional en la materia que nos va a sacar todas las dudas que tengamos en relación a esto. Así que por favor también pongamos la atención, porque otra cosa que hemos preguntado es, bueno, si esto que ocurrió en Pavas puede presentarse en otras regiones del país. Así que Catherine nos va a ayudar. Adelante. Hola, ¿qué tal, Randall? Muy buenos días. Pues sí, efectivamente esta noticia de que se encontraron partículas del virus en aguas residuales ha preocupado a muchísima gente, sobre todo del distrito de Pavas. Pero hoy queremos aclarar ese tema y sobre todo tranquilizarnos un poquito. Por eso nos acompaña don Darner Mora, él es director nacional de Aguas. Don Darner, muy buenos días y gracias por acompañarnos en esta mañana. Con gusto. Buenos días, Catherine. Buenos días a Randall, que lo conozco muy bien. Qué bueno, qué bueno. Ahí lo está escuchando y probablemente también le manda todos sus saludos y muchísimo cariño. Don Darner, entremos en materia. Hablemos acerca de tranquilizar a la población. Efectivamente, el hecho de que la presencia del virus esté en aguas residuales no quiere decir que el agua potable esté contaminada. Para nada. El agua potable es una cosa y el agua de alcantarillado es otra. El agua potable lleva tratamiento, cloración y ahí en Pavas, como en el resto del país, la mayoría de la población recibe agua de calidad potable con cloración. Entonces, no es lo mismo agua residuales en alcantarillado que agua de calidad potable por cañería entre un domiciliario. Claro. Y hablemos un poquito acerca del análisis. Este mismo análisis que se hizo en las aguas residuales en la zona de Pavas, ¿se ha hecho también en otras zonas, sobre todo en las de Alerta Naranja? Sí, quería aprovechar para que vean a mis compañeros, son del equipo de trabajo, los que de veras han hecho el trabajo, yo soy simplemente el director del laboratorio y el vocero. ¿El director de la orquesta? Sí, sí. Pero sí lo hemos hecho por lo menos en unos 45 puntos muestreos en todo el país. Hemos ido, porque esta es una alerta temprana, que le sirve tanto al Ministerio de Salud como a la Caja del Seguro Social para tomar decisiones en todo de la pandemia. Lo que hacemos es seguir la huella de la pandemia. Ustedes, bueno, me dice usted que han hecho el análisis en bastantes lugares. ¿Por qué justamente en el sector de Pavas es que se ha dado tanto énfasis? ¿Ha habido tal vez más carga viral o mayor presencia? Ese último término es el adecuado. Hay más carga viral, más casos que coincide con la defecación de la gente que tiene ya el virus por las heces. Sabemos que, bueno, no está presente en el agua potable de consumo, como usted nos decía, pero bueno, ¿es posible que este virus sobreviva en el agua tal vez de ríos contaminados, en el agua de piscinas? Que eso es una preocupación que tiene también la gente. Yo no voy a la piscina porque no, el virus sobrevive en el agua. ¿Necesariamente es así? No, vamos a ver. Aclararle al público que esto es un virus, una pandemia que está en proceso. Entonces, lo que yo pueda decir hoy puede ser desmentido mañana. En agua potable yo puedo garantizar que si tiene cloro no tiene el coronavirus. Pero en aguas de piscina, si no tienen cloro, pueden tener un factor de riesgo importante. En aguas de mar yo dudo mucho que esté en aguas de mar. Pero en aguas residuales, hasta el momento hay controversia de si ese virus está activo o no. Esperaremos más estudios que comprueben lo uno o lo otro. ¿Cuánto tiempo debe llevar el virus en el cuerpo para que parte de él se excrete por medio de las heces? Porque es justamente por este medio, ¿verdad?, que llega a las aguas residuales el virus. Según estudios, se excreta desde el primer día hasta el día 40. Entonces, es el primer indicador de que la gente está contaminada. Por eso esta prueba tan importante, porque ayuda a tomar decisiones. En Pavas en este momento o en otros lugares, si la carga viral es fuerte, lo que está haciendo el Ministerio de Salud es lo adecuado. Hay que declarar alerta ananajada para que la gente se cuide más y evite el conglomerado, el contacto físico y se lave las manos con agua y jabón adecuadamente. ¿Cómo es el proceso del análisis? Tal vez la gente también tiene esa curiosidad. ¿En cuánto tiempo ustedes recuperan, pues decirlo así, una muestra y además hacen el análisis? Aquí hay dos etapas muy importantes. Uno es el muestreo. El muestreo es un muestreo compuesto de varias horas. Una vez que está el muestreo, se pasa de volúmenes grandes de agua a volúmenes pequeños y se pasa para filtrar y concentrar el virus. Una vez que se concentra el virus, nosotros lo que analizamos es el material genético del virus. Nosotros no identificamos el virus como partícula o como microorganismo. Nosotros identificamos el ARN, tanto interno del virus como de la cubierta del virus. ¿Es un proceso que lleva mucho tiempo, muchas horas de análisis o más o menos cómo funciona en ese sentido? Vamos a ver, nosotros, si el muestreo está adecuado, tres horas del muestreo, el traslado, el viaje acá y nosotros conjugamos unas seis muestras para no desperdiciar reactivos y nosotros en tres o cuatro días tenemos el dictamen. Ya para ir cerrando, usted nos podría hablar acerca de las recomendaciones generales que se le debe hacer a la población. Obviamente insistir en eso, ¿verdad? El agua potable no está en ningún tipo de peligro, pero siempre tenemos que seguir teniendo cuidado. Entender, porque a la gente le cuesta entender eso, que la primera medida de prevención de no contaminarse es el lavado de manos con agua clorada y jabón. Entonces, hagan eso las veces que puedan. Segundo, no hacer las fiestas que han hecho, no conglomerarse, porque el virus se transmite también por saliva. Y es muy peligroso por el uso de elementos que se han contaminado con saliva y eso hay que evitarlo. ¿Cómo se evita eso? Lavándose las manos. Entonces, la gente lo que tiene que entender es que esto es un asunto de higiene y que la gente tiene que tener la higiene personal, la higiene de los establecimientos y el lavado de manos como una cultura. Randal, tenía una duda muy válida que también la gente consulta muchísimo. ¿Es, por decirlo así, necesario tomar agua embotellada para tener un poquito más de cuidado, aunque sabemos que el virus no está presente en el agua potable? No, no, no deben de tomar agua embotellada. Deben tomar agua del tubo, del AIA, de las empresas de servicios públicos de heredía, de las asadas, que tengan cloro residual. Si tienen cloro residual, es mejor esa agua que una agua envasada. Eso es definitivo. Y hábleme un poquito acerca del equipo de trabajo. Estos muchachos, como usted dice, han estado con usted al pie del cañón haciendo todo el análisis y demás. Son bastante jóvenes, pero muy capaces, como usted me dice. Sí, tengo, gracias a Dios, cinco personas. Tengo a André y a Ernesto, a Pablo, a Elena, a los muchachos que muestran, que son los que hacen el trabajo duro y que es un trabajo peligroso. Pero es un equipo muy agradable, muy bueno, que tiene el objetivo bien puesto, lo que tenemos que hacer. Mucha visión y son el futuro, sobre todo, ¿verdad? Exactamente. Con estos análisis que probablemente vamos a tener que seguir haciéndolos. Sí, cuando tengamos más resultados, con mucho gusto estamos para hacer verlos. Perfecto. Muchísimas gracias a Darner Mora. Él es director nacional de aguas. Entonces, para recapitular, en resumen, el virus no está presente en el agua potable, así que no tenemos por qué tener ninguna preocupación, ni en Pavas, ni en ninguna zona del país. Hernández, vuelvo con usted, hasta la casa de Buendía. Muchísimas gracias, Katherine, y un abrazo virtual y un saludo grande, por favor, a don Darner, a quien conozco, sí, desde hace muchísimos años. Y sé que es una gran persona y un gran profesional, además, así que estamos confiados. Bueno, queríamos darles esa información de Pavas, porque nos parece que es fundamental que tengamos, en medio de todo esto que está pasando, que nos preocupa tanto, un poquito de calma.